¿Qué diferencia hay en cuanto al planteamiento o la actitud de los jugadores? Le digo esto porque estamos en el punto en que siempre la selección hondureña se ha relajado. Cuando la miramos que la tenemos ya como resuelta, vienen los trágicos partidos que vengo recordando casi ya generacionalmente. O sea, en el plano psicológico, cómo se ha trabajado o cómo se va a trabajar lo que resta de la semana y qué diferencia hay en cuanto a los tres últimos enfrentamientos en los que respetan hondures en su trabajo o a su planteamiento. Bueno, ese es un síndrome que no es fácil de erradicar. Es un síndrome que ustedes lo han jugado porque lo importante y que está latente, el escepticismo de la gente, está latente. El escepticismo de la gente y ustedes lo que es que nos ha tocado vivir en forma directa. Está latente. Ayer hablamos eso, en las horas de la mañana también, de que era una escalera de 18 escalones y que solamente hemos recorrido 5. O sea, que es más lo que falta por recorrer si somos ambiciosos y si queremos llegar a acelerar. Son 13 juegos que nos faltan de los 18. Creo que es un trabajo que vamos a hacer todos estos días, que lo estamos analizando en el video de México-Canadá. Que debemos de hacer como una, como resetear el discódulo todo, desde la afición y ustedes los medios, de borrar el pasado ya. O sea, tenerlo como una referencia histórica de lo que ha sido el comportamiento de Honduras, de sus elecciones, de sus jugadores. Pero no nombrando más. ¿Es doloroso? No traerlo más, no traerlo más. O sea, tratar de limpiarlo y de generar un ambiente de confianza porque todavía no lo hemos ganado. Como le digo yo a los medios, y en estos días a los medios colombianos me decía que no, que estamos ante la mejor generación del fútbol londreño. Para mí la mejor generación del fútbol londreño fue la que va a un día, porque esta no hay ida, no está no hay ida en ningún mundo. O sea, que lo único histórico son los de los 182. Entonces, estamos por escribir esa historia, pero vamos en ese camino. Y es normal, esa pregunta es normal, porque es lo que siente la gente y es la bendita de lo que está por despejarse. Y que en cualquier momento viene, como dice usted ahora, el partido trágico, o como dice usted aquí. ¿Y usted cómo nota los votos? Porque de lo que estamos ahorita ha sido votado en el pasado. Así es, y hay otros muy jóvenes que no saben todavía lo que es ese dolor, ¿no? Hay unos muy jóvenes que todavía no saben lo que es estar en una selección, la distinción de estar en una selección, el reconocimiento. Lo que significa todavía, o sea, Emilio no ha llorado en la eliminatoria mundial, Rigoberto tampoco, Ramón Núñez. Ellos no saben lo que es sufrir, lo que es tener toda una carga de ese karma de saber que se tiene el argumento y no lo hace por una u otra negligencia. Pero por una parte eso es bueno, porque eso hace que el jugador no tenga ese síndrome. O sea, que el mismo desconocimiento de no haber vivido ese momento lo hace entrar a un partido como que fuera normal, como que nunca se ha vivido algo trágico. Es una interpretación buena, ¿no? Es una interpretación buena, es una interpretación de que sus jugadores tienen quizás esa irreverencia, de ese desprendimiento. Pero, como tenemos ahí la combinación, ¿no? De hombres que tienen esas anclas, como se habla en programas en neurolingüística, no tenemos hombres que tienen esas anclas de ya ver vídeos en ese momento y que son necesarios para esa mezcla. Temos que, la idea es que compartamos todo eso, de que se trate de superar, porque hasta el momento no hemos pasado ni siquiera el cuadrangular, que lo que queremos es el extraordinario. Creo que es la otra pregunta que le hacía, es desde el plano suyo, de su trabajo, no pretendemos que nos diga qué es lo que va a hacer el partido lógicamente, pero, ¿qué tan diferente está presentando a los otros tres juegos? O sea, ante México, la visita del jugador, que más respetamos en Coca-Cola, que es más fuerte. En Canadá iba en un momento difícil, por todo lo que se vivió en la antesala, porque si se perdía, quedaba en una situación complicada en la elección, luego el partido de acá era diferente, venía con mucha moral el primer partido en casa. Este es el segundo, que si se gana, es casi el boleto a la mesa de un año. Ahí tiene que haber muchas ideas. Sí, hay sensaciones diferentes, sensaciones diferentes, y todo es que cada partido que se va a bajar, cada uno de esos, por ejemplo, contra México, no había empezado la línea, la mayoría de los jugadores, había más que bajar en otros recursos, y después lo que usted narra, los otros los juegos, bueno, y ahora viene, pues, que no está el ramón, pero usted, David, las lesiones del traje interno, los jugadores están desgastados, algunos que están muy desgastados, por ejemplo, los de Maratón, los de Olympia, que todavía les cuesta asimilar esa internacionalización, pero, ahora, hablábamos con ellos, ayer no, Jamaica es diferente a Canadá, somos locales, pero son dos locales totalmente diferentes, mientras que Jamaica construye ataques rápidos, Canadá no construye, sino que contraataca, en Canadá, el balón pasa a defensa, ataca en forma directa, o sea, hay muy pocas situaciones en que el balón hace transición por la mitad del campo, o sea, que son dos situaciones diferentes para interpretar y para... Y son más contundentes. Claro, hay... Fue mecanizado, Canadá. Exacto, sí, tienen eso como... Es increíble, en 15 minutos hacen la misma uva, 6 o 7 veces, o 5 veces, la misma, la misma, la misma, entonces... Es menos choque, ¿verdad? Es menos choque que a la Maikin. No, igual es un tipo, no sé, un biotipo que le permite, pero, son jugadores, son dos técnicas diferentes, son dos técnicas diferentes, y dos concesiones tácticas, por ejemplo, a lo que propuso Maikin aquí, yo lo puse a ver, por ejemplo, Honduras, Jamaica, y ver Puerto México, Canadá, y Canadá es más directo, más directo y... y... y muy aplicado, muy, muy, muy cerrado para... son más agresivos y más aplicados en paz y defensivo. Gracias. 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 Gracias.